Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, aquí su compasurdo, en esta ocasión vamos a ver un video, un poco de teoría, vamos a aprender a hacer todos los acordes en nuestro acordeón de fa vamos a aprender a hacer acordes mayores, menores, sostenidos y bemoles, ok? antes de comenzar te recuerdo suscribirte a este canal, activa la campanita, suscríbete si aún no lo has hecho comparte estos videos, danos manita arriba, nos ayudas bastante y bueno pues sin más por el momento vamos a comenzar, ok? estamos en un acordeón de fa ok? vamos a comenzar, do el acorde de do se compone por estas notas podría ser esta una posición, esta también es do mayor ok? aquí y aquí ok? do mayor proseguimos con do menor estos tres, para afuera es do menor do sostenido mayor do sostenido mayor ok? do sostenido menor es este ok? do sostenido menor proseguimos con re mayor puedes hacer un re mayor así, con estos tres puede ser esta posición también o así o así estos dos con este y ahí tenemos un re mayor así así o así re menor re menor re sostenido o mi bemol tres tres para afuera para adentro aquí encuentras re sostenido o mi bemol toda esta hilera aquí y a partir de estas tres de tres en tres vas a encontrar el tono de re sostenido o mi bemol para adentro para adentro toda esta hilera ignora este nada más es mi bemol o re sostenido y para afuera lo encuentras aquí aquí y aquí re sostenido re sostenido o mi bemol menor es este este y este otra posición de re sostenido menor es esta es este re sostenido menor proseguimos con mi mayor este es un acorde de mi mayor mi menor únicamente mueves esta nota de aquí acá botón de enfrente en lugar de hacer este va a ser este y ahí es mi menor este con estos dos seguimos seguimos con fa mayor aquí está fa mayor y esta hilera todos estos de tres en tres ignorando este ignora este de tres en tres vas a encontrar el acorde de fa mayor para afuera lo encuentras aquí en esta posición lo puedes encontrar así así o así acorde de fa mayor seguimos con fa menor perdón fa menor fa menor es este acorde estos tres o bien aquí estos tres hacia afuera es fa menor o bien estos tres ok proseguimos con fa sostenido es esta posición estos tres fa sostenido fa sostenido menor son este este y este estos tres también lo puedes encontrar en esta posición estos dos con este este con estos dos estos dos con este fa sostenido menor muy bien vamos a proseguir ahora con el acorde de sol mayor para adentro este este y este para adentro para afuera un acorde de sol lo puedes encontrar en esta posición o así sol mayor ahora procedemos con sol menor con estos tres con estos tres o bien estos tres sol menor luego proseguimos con sol sol sostenido o la bemol sol sostenido o la bemol mayor sol sostenido menor sol sostenido menor o la o la bemol menor proseguimos con el acorde de la mayor son este este y este o bien así este y estos dos la mayor ahora la menor aquí o bien aquí este es un acorde de la menor para finalizar el acorde de si mayor si mayor y finalmente si menor estos tres este este y este si menor y volvemos a empezar caemos a do y bueno esos serían todos los acordes mayores menores y sostenidos o bemoles ok estuvimos haciéndolos en un acordeón de fa fa si bemol danos like comparte este video suscríbete y nos vemos en la próxima